El presidente aseguró que viene cumpliendo con los aumentos prometidos a los maestros en su campaña electoral. Aseguró que el sueldo básico para los docentes el próximo año será de 2.000 soles. Necesitamos una revolución en la educación y la empezamos hace ya varios años atrás, poco a poco. Lo que nos impide siempre más progreso es el billete. Yo sé que hay una huelga en el Cusco promovida por algunas insatisfacciones y ya se empezó una negociación. Pero los aumentos que prometimos en la campaña los estamos cumpliendo a pesar de estas dificultades económicas. El mandatario indicó que el crecimiento económico se verá afectado debido al escándalo de Odebrecht y el fenómeno El Niño Costero. Tomando en cuenta que el proceso de reconstrucción recién está empezando. El Niño Costero nos ha costado 1% del producto y no ha terminado el trabajo, recién está empezando. El escándalo Lava Jato, que tampoco ha terminado, nos cuesta probablemente medio punto del producto. O sea, ahí va para solo este año un crecimiento de uno y medio por ciento menos. En vez de estar en cuatro, vamos a estar en dos y medio, tres. Kuchinsky presidió la ceremonia de palmas magisteriales organizado por el Ministerio de Educación en el Día del Maestro. Evento que contó con la presencia de la titular de Educación, Marilu Martens. En las ceremonias se premiaron a 17 destacados educadores, entre ellos al ex viceministro de Educación, Idel Bexler, en el grado de Amauta.